¡Oterrey, joder! ¡Oterrey, joder! Sé que lo harías por mí Me he divertido pasándolo mal Poco más cerca del fin Trátame como si fueras brutal Sé que lo harías por mí Sé que lo harías Y antes de hacer los viejos Y hablar de nada Voy a pasar Mis vacaciones dentro de una tormenta Y quererme más Y voy a hacerlo por ti Yo quiero hacerlo por ti Y es divertido tener el error Y giros a todo que sí Aléjate de mi mundo interior Sé que lo harías por mí Sé que lo harías Y antes de hacer los viejos Y hablar de nada Voy a pasar Mis vacaciones dentro de una tormenta Y quererme más Y voy a hacerlo por ti Yo quiero hacerlo por ti Y voy a hacerlo por ti Yo quiero hacerlo por ti Y Arcadero Sweveryone ¡Aquí salve! ¡Ch demasiados! ¡Oh, no! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! Yay ¡Aquí salve! ¡Aquí salve! ¡ipa de sítas! ¡Gracias!